Sigamos con los retos Bueno, yo te ponga flash por favor Yo te reto a que te tires por la ventana de arriba Y en digas amo a Dios Eso Vale Te espero Empecemos Empecemos Ahora, empecemos Amo a Dios Bueno, empecemos Viva Dios porque hay wifi Bueno, amo a Dios Pero también amo wifi Bueno Y así no se dice, se estive wifi Y se dice wifi, vení para acá Haceme el reto A ver Ay, me olvidé el reto, ¿cuál era? Ah, que yo te cante en el oído ¿Qué? Sí, sí Que yo te cante en el oído Pero me vas a atender el oído Y me voy a quedar solo Ah, que me importa Así es el reto Comencemos Eh, dije que comencemos Ah, bueno Comenzamos Amo a Dios por wifi Dime lo gritó en vida de real, eh Me lo gritó en vida de real Es un maldito Sí Dios, Dios, señor Que está allá Que tiene esos pantalones La madre Bueno, dale Yo te tengo que meter a ver El reto es Que hagáis a Luna Y a Minca Y las ensucies En barro Sí Bueno, dale a Ana Dos Empecemos Ah, que lindo barro Que fresquito Qué divertido Se salió en el barro Mira, me quedó Luna